El alcalde de Ciguatanejo, Jorge Sánchez Alec, dijo que su gobierno está pendiente y analizará la situación de los 20 policías municipales que en 2017 fueron detenidos y procesados por supuestas actividades delictivas. Tras la salida de los oficiales, quienes fueron absueltos de los cargos que se les imputaba por un juez federal, el Edil, ante medios de comunicación, dijo que le daba mucho gusto que los uniformados quedaran libres de culpa. Remarcó que ya giró instrucciones al director del jurídico para que consiga las resoluciones en las que fueron liberados los policías y después, con base en eso, el cabildo determinará si pueden ser reintegrados a la corporación municipal. Me da mucho gusto que finalmente hayan salido absueltos paisanos ciguatanejenses y la realidad es que vamos a estar muy pendientes, vamos a ver, estamos haciendo un análisis, ya le pedí a mi jurídico que me mande, que me ayude a conseguir la resolución en las condiciones de que se liberan estos elementos. El Edil porteño dijo que una vez que sepa que están de regreso en el binomio de playas, buscará un acercamiento con ellos para tratar el tema. En cuanto estén por acá, seguramente tenemos una reunión para platicar con ellos. Por su parte, el fiscal de Guerrero, Jorge Suriel de los Santos Barrila, fue cuestionado para saber si impugnarán el fallo emitido por los jueces federales, a lo que respondió que no, toda vez que dijo es competencia federal y por tal motivo ellos serán respetuosos. Es un tema de la federación, es un tema de la Fiscalía General de la República y somos respetuosos nosotros de las resoluciones de los jueces. ¿Quiere decir con eso que no se va a meter la Fiscalía Estatal en este tema? No, nosotros somos respetuosos de lo que digan los jueces. Cabe recordar que los 20 elementos de la Policía Municipal de Ciguatanejo salieron en libertad del Centro Federal de Readaptación Social al Rincón, en Tepic, Nayarit, tras permanecer 21 meses recluidos por diversos delitos. Isaac Castillo, Meganoticias.